Atención Puerto Maldonado, gran campaña con dos especialidades, neurología y varices. Tratamiento para las diferentes especialidades del sistema nervioso y tratamiento médico de varices sin operación. A cargo de los más reconocidos especialistas. Únicos días, viernes 15 y sábado 16 de noviembre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la clínica Mater Dei, avenida 28 de Julio, esquina con Jerónica, frente a la Plaza Bolognesi, Puerto Maldonado. Separe su cita al 968-369-773.